Listo, entonces se dieron cuenta que no siempre los verbos transitivos o no en todas las ocasiones pueden ser usados también con la voz pasiva. Entonces siempre consulten, siempre es bueno consultar, miren, transitive, no passive. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la situación puede ser usado en voz pasiva. ¿Sí? Pero miren, algunas veces es transitivo pero no puede ser usado en la voz pasiva. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces ya tenemos dos cosas. O tres cosas mejor. Debemos identificar sujeto y objeto, cuál es el sujeto y cuál es el objeto en la oración. Debemos entonces también mirar el tiempo de la oración, en qué tiempo se encuentra esa oración. Y también debemos mirar si el verbo es transitivo. ¿Sí? Mirar si el verbo es transitivo para poder cambiarlo entonces a voz pasiva. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta cuando vamos a transformar una oración de voz activa a voz pasiva? El tubi. El tubi. El tubi. El tubi o actor como auxiliar, recuerden. El tubi o actor como auxiliar. Hay otra cosa también importante que debemos recordar. si es plural o singular muy bien entonces debemos mirar eso es muy importante mirarlo a veces el objeto de la oración es plural y el sujeto es singular entonces al cambiarlos se debe tener eso en cuenta para para poder escoger el tuvi adecuado de acuerdo a ese objeto que puede llegar a ser plural que en la oración activa puede ser singular pero que en la oración pasiva puede volverse plural y hay otra cosa muy importante que no hemos mencionado y es que el significado debe ser el mismo no puede cambiar el significado de la voz activa y la voz pasiva es decir si yo digo the carpenter sanded the wood es lo mismo que diga the wood was sanded by the carpenter si es exactamente lo mismo yo digo el carpintero lijó o pulió la madera la madera fue pulida por el carpintero ahí no cambia el sentido de la oración entonces cuando ustedes cambian una oración de voz pasiva a voz activa o viceversa deben conservar el mismo significado y muchas de las oraciones bueno los ejemplos de los que ustedes hicieron no tenía el mismo significado posiblemente porque el verbo no es transitivo es decir esa oración no podría volverse voz pasiva si entonces hay que hay que mirar todos esos aspectos listo vamos a continuar si miren el mismo significado deben tener el mismo significado es muy importante eso active carol sold the house passive what is the passive of this sentence the house was sold mis el nombre es el pasado de sold ok the past participle el verbo es sale ¿cierto? el verbo es sale past participle sold and the past sold ok en este caso tienen el mismo pasado y mismo participio pasado este es uno de esos verbos irregulares que tienen pasado y participio pasado iguales no cambian mucho o sea que ahí ya están participando esa es la misma forma o sea ahí están pasado sí ahí están pasado porque es algo que carol ya hizo ¿cierto? carol sold the house ¿cuándo la vendió? no, no sabemos la vendió pero no sabemos cuándo no importa saber cuándo en este caso simplemente que la vendió o sea que ya están pasados eso ya es una información que no sirve ¿cómo quedaría entonces? entonces I think that is the house was sold by carol muy bien very good the house was sold by carol they have the same meaning the two sentences have the same meaning carol carol becomes the object and the house becomes the subject of the sentence yes and the phrase the by phrase who sold the house carol so we say by carol that is the object okay okay what about this one fuel is burned by cars in this case the sentence is in passive voice or active is impassive this this phrase okay how do we change it how can we change this to active to active voice try to do it two minutes two minutes to do this one and write it down luego me lo van lo van a escribir ahí en el chat dos minutos y lo van escribiendo si cada uno lo va a escribir como quedaría en voz activa esta oración fuel is burned by cars cada uno lo va a escribir listo un un llo es un il un un Gracias por ver el video. 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 Juan Diego said cars burn the fuel. Ok, better. But we don't have the article da in the sentence. Sí, ese artículo da. En este caso no es necesario usarlo. ¿Por qué? Y no queman el combustible. Y no queman el combustible. Cars burn the fuel. Cars burn the fuel. No. 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 Okay, let's continue. Okay, so this one. Coffee is grown by farmers. So, remember all the time. B plus the past participle of the verb. The raise was given by the boss. The photo will be printed by Alex. So, here we have three examples. In the present, in the past, and in the future. Yeah, three examples. Now, try to change these three examples into active voice. As you did with this one. Now, you're going to do it with these three examples. And remember the present, the past, and the future. Yeah? Five minutes. You have five minutes to do this one. I'm going to plug my microphone. Sorry. Sorry. I'm going to plug my microphone. Bye. 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 Gracias. 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 Así. Escriban las por ahí en el chat y ahí mismo las vamos a revisar. Listo. ok ok, otros dos minuticos, escribanlas ahí pues en el chat y ya las vamos a revisar y ya las vamos a ver 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 ok, Linda, Mariana, Juan Diego, ok ok, vamos a revisarlas entonces, listo entonces, miren muchachos tenemos esta primera oración café is grown by farmers entonces esta oración está presente ¿sí? ¿cómo queda entonces? farmers grow coffee sí, 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 farmers grow coffee ¿qué es esa primera? grow, porque están presentes, ok, Juan Diego, very good bueno, no, 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 no ¿Cómo queda en voz activa? The boss gave the race The boss gave the race Entonces, aquí necesitamos que el pasado de give Que es gave The boss gave the race Ahí está, en pasado Porque si yo digo, por ejemplo The boss was the race No, ¿y dónde quedó el verbo? En ese caso To be es solo auxiliar para voz pasiva No lo necesito en la voz activa Acuérdense, solo en la voz pasiva ¿Y the boss gave the race? No, porque no están presentes Además, si fuera the boss give Le faltaría una S Si fueran presentes, porque es the boss Es un solo jefe Entonces tendríamos que decir The boss gives the race En este caso, entonces queda The boss gave the race Y por último esta The photo will be printed by Alex Esta última está en presente En futuro, perdón Entonces, ¿cómo queda? Alex Alex Will print The photo Sí, aquí lo voy a escribir Alex Will Print The photo Si digo Alex Print The photo También de Valtariona S Para que quiera en presente Alex prints The photo Mariana Good Alex will print The photo That one is good Mariana Excellent Linda Alex will print The photo Very good Very good Alex will print The photo Sí, entonces miren muchachos En esos casos Ok, Juan Camilo Alex will print The photo Ok Ok, Juan Camilo Also did the boss Ok, give Yes And it's gave Alex will print The photo Good Maximiliano Simón Good Laura Good Ok Good Juan David Good Ok Recuerden muchachos Las mayúsculas Cuando empiecen Cuando empiecen una oración La mayúscula Muy importante Muy bien muchachos Entonces Siempre tienen que presentarse Después de que la cambien De voz pasiva A activa O viceversa Verificar el significado Que lo que dice En la oración Sea lo mismo En voz pasiva Que en voz activa Sí Es muy importante Que hagan eso Ok Simple present Cars burn fuel Fuel is burned By cars Simple past The race Thrilled Ben Ben was thrilled By the race Present perfect Al has printed The photo Or the photo Has been printed By all En este caso Por ejemplo Con presente perfecto Recuerden que vamos a necesitar El auxiliar Has Or have Y además El participo Pasado Al verbo Pero también Necesitamos El B El participo Pasado El B ¿Por qué? Porque la voz pasiva Necesita el B Por eso que The photo Has been printed By all And future New cars Will save Fuel Fuel Will be saved By cars Yes Ok Vamos a practicar En algún momento Habíamos hecho ya esta No sé si recuerdan Cómo quedará esta oración Dice active The squirrel gathered The nuts Cómo quedará En voz pasiva The nuts Was guided By the squirrel Ok Hay que corregir algo ahí Que se llena Ah Were Were Ok Good The nuts Were gathered By the squirrel Muy bien Aquí pasa lo que les contaba ahorita Puede que el sujeto En la voz activa Sea singular Pero cuando la pasamos A pasiva El sujeto puede ser plural Entonces ahí debemos tener en cuenta Qué forma de be Vamos a usar De acuerdo a ese sujeto Que tenemos ahí Ok Ok esta The wall The wall The wall was painted By Matthew What is the active voice Matthew painted The wall Matthew painted The wall Very good Matthew painted The wall In The wall